¿Qué onda gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más. Mi nombre es Mele, soy MK Eye of Tiger, gente. Y sí, les voy a avisar de... ya tenía rato que no hacía este tipo de videos, pero seguramente a ti te gustan. Vamos a tener para el mes de febrero cuatro juegos gratis. Cuatro juegos gratis, ¿no? Y vamos a hablar de uno en especial. Y quizá ya sea un mal presagio, gente. Ahí les va. Para el mes de febrero vamos a recibir cuatro juegazos, creo yo. Cuatro juegazos, creo yo. Creo que es uno de los mejores meses para recibir juegos gratis. ¿Ok? Ahí les va. Primero tenemos nada más y nada menos que a Lost Planet de Xbox. Para este... para Xbox One. También está... también se puede jugar retrocompatible Lost Planet 2. Que la verdad está bueno. Es un juego en tercera persona bastante interesante. Tiene por ahí unos skins bastante chidolongos. De diferentes juegos, Gears of War incluidos. Y tenemos también el juego... un juego de Xbox original que es el Indiana Jones. ¿Ok? El Indiana Jones también va a estar original. Y también son cinco juegazos. Dandara. Es un juego... es X, pero pues está más o menos. Y ojo. Resident Evil. El primero. El remake. La verdad. Bastante bueno para jugarlo. ¿Sale? Gratis. O sea, ya te lo regalan. Ya no es así de que... de que brother. O sea, si no lo tenías en tu colección digital, ya lo tienes. Y aquí es donde viene el mal presagio, gente. Microsoft... decide regalar en este mes de febrero Gears of War 5. ¿Sí? ¿Escuchaste bien? Gears of War 5 ahora está regalado. Ya no solo basta tenerlo en la tienda. ¿Se me explicó? Sino que el juego ya está regalado. Ya no solamente basta tenerlo, perdón, en Xbox Game Pass. Sino que ya Microsoft lo regala. Y la pregunta es... ¿Por qué hace eso? Si regresamos el tiempo atrás... Y recordamos cuando Gears of War 4 estuvo también... Me parece que gratis. Es porque ya el juego ya... Su vida útil ya terminó. Ya su vida útil ya se fue. Y pues dicen... Bueno, ya las ventas de este juego ya fueron. Ya nos vamos a enfocar en lo que sigue. Regala el juego. Porque hay muchísimos juegos que Microsoft puede regalar. Muchísimos. Pero yo no he visto como un Halo Master Chief Collection regalado, por ejemplo. O corríganme si me equivoco. Aquí en la caja de los comentarios. A lo mejor sí. O yo no he visto juegos así como Destiny 1. O sea... No lo sé. No lo sé, gente. Mal presagio. Esto parece indicar... Que quizá... Este sea el último año para Gears of War 5. Y posiblemente veamos ya otro juego. Gears of War 6. ¿Qué Gears of War podría ser? La verdad no lo sabemos. Pero de antemano... Si tú no tienes el juego... Esta es tu oportunidad para adquirir el juego. Es tu oportunidad para tener el juego. Si tú no lo tienes. ¿Vale? Es tu oportunidad... Para hacerte de Gears of War. Si no lo compras... Si no lo compras... Si lo rentaste por Xbox One... Este... Por Xbox... Este... Eh... En fin... O sea... Es tu oportunidad, güey... De tenerlo... Ahora... Ahorita... Ya... En corto... ¡Guau! Me saca mucho de onda... Pero guau... ¿No? O sea... Gears 5, brother. Gears 5. Gratis. Para el mes de febrero. ¡Holy shit! Es de lo mejorcito que hemos visto, eh. La verdad. De lo mejor que hemos visto, eh. En Games with Gold. Y háganse de ellos. Pues bueno... Si a ti te gustan esta serie de videos... Por favor, déjame un like. Comenta qué te parecen estos juegos. Y pues yo estaré aquí leyendo todos tus comentarios. Y pues bueno... Pues muchas gracias de verdad por apoyar estos videos. Por favor, si te gusta esto... Eh... Dale un like. Este... Dale un me gusta. Comparte este video con un amigo. Para que vean... Lo buenos que van a estar los meses... Los juegos gratis... En febrero. Incluido Gears of War 5. ¡Gente! Muchísimas gracias por acompañarme. Acompañarme. El like y favoritos. Suscríbete a este canal, por favor. Si te gustan estos videos, suscríbete. Y nos vemos en el siguiente video. Pórtense bonitos. Y díganme ustedes qué opinan de que ya regalen Gears of War 5 para el mes de febrero. Eso es bueno. Eso es malo. Sin duda es algo bueno. Porque todos lo van a tener. Ok. Y eso es algo que está genial. Pero también ya es un mal presagio de que el juego ya está en declive. Ya va para abajo. Obviamente. Y que podemos tener esperanzas de otro por ahí más adelante. Ya veremos de qué se trata esto. Así es que like y favoritos, gente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Bye, bye.